En este problema nos piden el área sombreal, el área X, nos dicen como dato que ED, esto de acá sería 4, y que AB, o sea, todo esto de acá, esto de acá sería 8, AB es 8, ahora como acá este ángulo es theta, el de acá es 90 menos theta, y como que hay 2 theta, y acá es 90 menos theta, este ángulo también es 90 menos theta, observamos que acá hay una bicicletriz, por lo tanto, lo que voy a hacer sería trazar del punto A una perpendicular acá, y por teorema de la bicicletriz, pues estos dos segmentos van a ser iguales, entonces acá también sería 8, por lo tanto el área pedida, esta área sombreal sería la base, que sería 4, por la altura que notamos que es 8 dividido sobre 2, sería 32 entre 2, y eso sería 16, que sería la solución al problema.